¡Hola amigos! Hoy os traigo una receta de macarrones con queso vegano Pero son macarrones a los 3 quesos y los 3 son veganos También lo voy a decorar con un poquito de nueces Los quesos que voy a utilizar los tenéis en la descripción por si queréis hacer la receta de los 3 quesos Que es bastante fácil, solo tenéis que tener los ingredientes Y lo vais a hacer en un momento, están súper deliciosos Al llevar levadura nutricional les da un sabor muy característico Que no es exactamente a queso, pero se le parece mucho Y desde luego está delicioso Y yo os lo recomiendo totalmente Ya os digo que os voy a dejar los links de los 3 quesos De las 3 recetas de quesos en la descripción de este vídeo Y tenéis que probarlos Y ahora sí, vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer nuestros macarrones 3 quesos veganos Así que los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros macarrones veganos Con 3 tipos de queso Parmesano para untar tipo Philadelphia Y tipo cheddar para nachos son los siguientes 2 tazas de macarrones Que vamos a cocer Queso tipo cheddar para doritos o para nachos para dipear Queso para untar estilo Philadelphia Y queso en polvo estilo parmesano vegano La receta para hacer cualquiera de los 3 quesos que vamos a utilizar Para hacer los macarrones de hoy Que van a ser macarrones a los 3 quesos veganos Son recetas las 3 veganas Y las vais a tener en la descripción de este vídeo Y por supuesto os recomiendo muchísimo que hagáis las 3 recetas Están explicadas paso a paso Es muy sencillo de preparar Están deliciosas y cada una son un estilo de queso completamente distinto Y delicioso Así que lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta Que son nuestros macarrones Después escurrimos y reservamos Opcional le podemos agregar un puñado de nueces para decorar nuestra pasta con queso Salpimentamos al gusto Y cuando la pasta esté hervida retiramos del fuego Colamos y reservamos Ahora vamos a preparar nuestros macarrones a los 4 quesos Y para ello Vamos a coger la salsa de queso Tipo cheddar para nachos Y la vamos a echar encima Tenéis la receta en mi canal En la sección de quesos veganos Para hacer este queso Y todos los demás Vamos a agregar también el queso de untar tipo Philadelphia Y por último vamos a añadirle el queso parmesano en polvo Vegano Unas 2 a 3 cucharaditas Mezclamos bien Y ahora vamos a pasar a emplatar Los decoramos con un poquito de nueces troceadas Y para terminar le agregamos un poco más de queso parmesano Vegano por encima Y fijaros la buena pinta con la que nos ha quedado nuestro plato De macarrones a los 3 quesos Con nueces Con queso vegano Tanto parmesano Como tipo de untar Estilo Philadelphia Como queso tipo cheddar Todos veganos Pues nada amigos Sé que os ha encantado la receta Tenéis todo en la descripción Yo soy Esther del canal Step by Esther Tenéis todas las listas de reproducción ordenadas por temas Y si tenéis cualquier tipo de preguntas Sugerencia o duda Me la podéis dejar en los comentarios Escríbeme de paso en los comentarios Si quieres que haga algún tipo de receta especial que te gustaría Que sea siempre vegana y vegetariana Por favor Porque es lo que yo cocino Y lo que yo consumo Lo que me gusta enseñar al mundo Son recetas vegetarianas y veganas También si te ha gustado el vídeo Échale un like Manita arriba Dale un me gusta Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho En el botón rojo Que dice suscribirse Y comparte este vídeo En las redes sociales A mí me puedes seguir En Instagram En Facebook Y en Twitter Todos Arroba Step by Esther Y nosotros nos vemos Súper pronto Os quiero muchísimo Cuidaros mucho Sed muy felices Porque es una orden Y bye Adiós